En las aguas del Pacífico Nariñense fue avistado un león marino no procedente de esta región, el cual, según expertos, se habría extraviado a raíz del fenómeno del niño y de la niña llegando a aguas cálidas como las de Nariño. Este león marino presentaba problemas o dificultades en su salud, razón por la cual Guardacostas logra la ubicación y brindan el acompañamiento junto a Corpo Nariño, como también a otras entidades, para restablecer la salud del león marino. Bueno, este es un ejemplar hembra del lobo de pelo fino de las Galápagos, Arctocephalus galapagoensis. Si bien Colombia no está dentro de la distribución de las poblaciones de esta especie, en los últimos 10 años se han observado algunos avistamientos a lo largo de la costa pacífica, tanto de Nariño como de Cauca. No es regular verlas por estos sitios, se considera esto como avistamientos extremos dentro de su distribución, pero se piensa o hay una teoría que dice que es probable que algunos fenómenos como el niño o la niña y los cambios de las corrientes los traigan hasta estas costas. Eso está en proceso de verificación, estas hipótesis. Estas especies, si bien no son de estas áreas, pues hacemos un llamado a la comunidad que cuando las observe, por favor no acercarse a ellas y dar aviso a las autoridades competentes, tanto las ambientales como las marítimas, para poder ayudar en todo el proceso de custodia y si es el caso de recuperación de los ejemplares. Entonces, hacemos una invitación a todos los habitantes de la costa pacífica colombiana a cuidar de los recursos naturales que son muy importantes para nuestra vida. Nariño, en el ejercicio de control y vigilancia al uso de los recursos naturales, lleva a cabo el día de hoy la liberación de un ejemplar de Lobo Fino de Galápagos. Guardacostas expresa su especial agradecimiento al equipo de Guardacostas de la Armada, a Dimar, al equipo técnico del Centro Ambiental Costa Pacífica de Corponariño, al equipo de médicos veterinarios de la Fundación Territorio Silvestre y de todos aquellos que participaron en este proceso de recuperación de este importante ejemplar. Guardacostas estuvo presente desde el rescate de León Marino hasta llevarlo una vez más, después de 48 horas de acompañamiento, a su hábitat natural. Hacen la recomendación de que si se llega a mirar una de estas especies u otra especie marina en peligro, no acercarse al ejemplar, pero sí brindar la información inmediata a las autoridades. Las unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, junto al personal de usos, realizaron la recuperación de un mamífero, identificado como León Marino, el cual evidenciaba un deterioro en su salud física. Se procede a trasladar al mamífero hacia las instalaciones de la Estación de Guardacostas, donde de inmediato fue intervenido por personal de Corponariño y la Fundación Territorio Silvestre, junto con el apoyo de ser un biólogo marino del Centro de Investigaciones del Pacífico. El mamífero, al ver el personal de usos, se le acerca, lo cual genera una alerta por su situación médica adversa. Al momento de llegar a la Estación de Guardacostas de Tumaco, el León Marino fue intervenido, puesto en observación durante 48 horas, para después, después del dictamen de la Corporación Autónoma de Nariño, fue devuelto a su hábitat en el sector de Cabo Manglares.